Hola chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo video de la copia balanza de Badamon en el capítulo 5 Y yo me preguntarán, ¿qué estaríamos haciendo ahorita? Vamos a ver qué tanto podemos subir, qué tanto podemos subir Y si vamos que sí, vamos que sí, vamos a comenzar Y si ya no me veo, es porque ahora sí, a chicas Creo que está estudiando ya, chicas Creo que ya no me veo Ya, chicas No me veo demasiado, me veo Ahorita mismo, si sigo Ahorita mismo, ¿hasta dónde he subido? Deja en bajo ¿Estáis preparados? ¡Hasta subir! ¡Hasta eso, papenuco! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Perfecto! ¿Podemos cruzar eso? Ahorita, la descubriremos Ahorita, la descubriremos ¡Hemos conseguido! ¡Caramba! ¡Ahora nos venimos de nuevo para acá! ¡Para! ¡Ya no hay ocorra! ¡Salve de nuevo! ¡Vamos a encontrar! ¡Perfecto! ¿Por qué le llamo copia barata de Badabun? Porque he visto que hacen muchas cosas, muchas locuras en Badabun Entonces, yo quiero hacer lo mismo ¡Vamos a ponernos aquí! ¡Vamos a ver si nos metemos ahí! ¡Ustedes se están viendo! ¡Oh, me he caído! ¡Estoy aquí! ¡Me he logrado meter allá adentro! ¡Vamos a caer aquí! ¡Vamos a caer aquí! ¡Vamos a caer aquí! ¡Que he tocado telarañas! ¡Miren todo esto! ¡Está muy feo! ¡Auchí! ¡Ok! y aquí estoy yo vamos a ver si logramos ya lo hemos logrado lo hemos conseguido amigos hemos cruzado hay unos perros aquí hay se mueven muy raros hoy hoy cruzaremos de ese lado es muy difícil no creo que esto es que he cruzado he cruzado hasta acá esto da un poco de miedo y aquí hay monstruos hay monstruos no podemos escapar como lo haremos para escapar de aquí es muy difícil como lo haremos como lo haremos para escapar de aquí caramba hay monstruos movimiento naranja ya me estoy enfadado ya estoy enfadado ya adiós lo haremos